Bueno, también le puedo decir que mi perfil está en tu casa, ¿no? Y que está jugando un amigo Espera, voy yo primero Sí, claro Vamos por ahí, anda Vamos a por ahí Vamos por el pasillo largo, ahí no hay nada que hacer Mira, mira, está aquí, mira Corre, ¿qué crees que está aquí? Aquí está Camp Camp Ahí, ahí, ahí Estoy a tu izquierda, a tu izquierda estoy, cúbreme Aparecente, gilipollas Es aquí, al fondo No puedo, no puedo, están aquí ¿Vuelvo hacia atrás? Sí Está aquí al fondo Tiene una agujera aquí, ten cuidado Vale, voy a entrar por la puerta No sé qué iba a pasar Yo te cubro el lado derecho, ¿vale? Vale Está aquí Está ahí o qué? Sí Cuidado, ahora disparan por aquí Justo me quito y ya se soma ¡Uf! ¡Eh, eh, eh! Me están disparando Me han dado, ¿eh? Vale ¿Está bien? Bueno Vale, acabo de matar un cuadro, ¿vale? Vente, vente Sí, vente, dice Espérate Estoy cargando la jopeta Te la voy, ¿eh? Vamos a pillar por la espalda Me ha cagado en Dios Ya está aquí Me pongo la puerta Me pongo la puerta ¡Tío! ¡Va! Le iba a apuñalar yo, tío Y he pisado otra bomba He pisado bombas seguidas ¡Va! ¡Va! ¡Va!